Siempre un mensaje para los lectores, ¿estará acompañando al gobernador Javier Corral? Sí, ahorita en la noche vamos a acompañar al señor gobernador y bueno, está nuestra policía municipal a cargo del operativo de este 15 y 16 de septiembre y bueno, pues hay que disfrutar, hay que celebrar la independencia de México, hay que hacerlo con cuidado, terminar con saldo blanco y bueno, pues nos esperamos todos también en el Palacio hoy a partir de las 8 de la noche. Gracias a todos.